Está Luciano Mondino, vamos a hablar a partir de un largo hilo que hizo él en Twitter, justamente de la organización terrorista Jamás y los manejos millonarios a propósito de lo que se debe llamarse la causa palestina. Luciano, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy buenos días para todos para allá. Bueno, muchas gracias. Contanos un poco este trabajo que has estado haciendo, que es bueno ayudar en el fárrago de información cotidiana que recibimos todos a entender un poco qué es lo que se juega allí, en donde, bueno, una organización que hasta me atrevo a decir puede ser hasta poco, que puede sonar poco, ¿no? En el oído del ciudadano común jamás. ¿Qué significa? ¿Qué maneja? ¿Y qué tiene que ver con el hecho de que no se termine de encontrar una puerta para una paz entre palestinos e israelíes? Así es. Es muy importante para que todos conozcamos qué es de lo que estamos hablando cuando hablamos del conflicto palestino-israelí. Que es un conflicto muy distinto ante los árabes israelíes. Y te digo, ¿por qué? Porque Israel, en los últimos años, ha logrado muchos acuerdos de paz y muchos acuerdos de normalización, por ejemplo, con los acuerdos del Golfo, con los acuerdos de Abraham, los países que son musulmanes sunitas. Y después, dentro de ese conflicto árabe-israelí, está el apartado de los palestinos-israelíes. Que es muy curioso, porque en los últimos 75 años, un poco menos si contamos la década del 60 como el inicio de esta causa palestina, porque lo cierto es que la causa palestina nunca existió antes, sino que nace con Arafat en los años 60, con la ULP. Nunca Israel pudo lograr un acuerdo de paz. Entonces es muy raro cuando Israel puede lograr acuerdos de paz con Egipto, con Jordania, con los estados del Golfo, pero nunca con los palestinos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Y es muy importante que todo el mundo sepa que Israel, desde el año 2005, producto también de los acuerdos de Oslo, que firma en 1993, se retira unilateralmente de la Franja de Gaza, que es uno de los territorios y el bastión más fuerte que hoy tienen los palestinos. Y están gobernados por Hamas, que es una agrupación islámica sunita, que tiene fuertes conexiones con los hermanos musulmanes de Egipto y también con la República Islámica de Irán. Que eso nos pone un poco más en tema de lo que es el enfrentamiento con Israel, que son los iraníes hoy quienes llevan la punta de lanza, para así decirlo, contra el pueblo judío y contra Israel. En ese sentido, Hamas, en los últimos 18 años, que es desde el momento en que toman el poder en la Franja de Gaza, que lo hacen de forma muy violenta, expulsando a los propios líderes de la autoridad palestina y de Fatah, hay que saber que los palestinos no tienen un liderazgo único, sino que están muy divididos, y entre ellos también no pueden sentarse en una mesa porque se sacan los ojos, realmente es una realidad. Entonces, Hamas, en los últimos años, ha amasado grandes cantidades de dinero. Y esto nos hace pensar una cosa. Sí, sí. Te escucho con atención, ¿eh? Sí, sí, no, no. Decía que justamente lo que sucede con Hamas es eso, que han amasado grandes fortunas de dinero en nombre de la causa palestina, que es una causa que tiene muchas incoherencias, que no es solo territorial, porque si hubiera sido territorial, hubieran aceptado las propuestas israelíes que les ofrecían la totalidad de la Franja de Gaza y casi la totalidad de Judea y Samaria, que es lo que se llama también como Cisjordania, en el común de las personas. Así todo, con todas las concesiones territoriales que Israel intentó, nunca logró la paz. Entonces, claro, todo esto hace dudar, y a mí personalmente me ha hecho dudar mucho, ¿por qué no logran la paz con los palestinos? Y una causa posible, yo creo que la causa palestina se ha convertido en algo muy rentable. Y te digo por qué. Cuando las guerras se prolongan tanto, siempre hay beneficiarios. Que, por supuesto, no es el pueblo palestino, no son los civiles de Palestina, ni mucho menos los civiles israelíes que tienen que soportar los cohetes de la yihad islámica, que es otro grupo que está en Gaza, o de Hamas, este grupo que estamos hablando. La causa palestina, como decía, encarnada en Hamas, ha amasado muchas grandes cantidades de dinero, especialmente proveniente de los fondos de ayuda humanitaria que vienen de la UNRRA. Hay que saber que los palestinos gozan de una exclusividad casi inédita, que es dentro de la Organización de Naciones Unidas, a lo que son los refugiados palestinos. Habiendo refugiados ucranianos, por ejemplo, hoy en día, que no tienen una agencia particular o propia, sino que entran dentro de lo que son los refugiados sirios, venezolanos, etcétera. Los palestinos tienen una agencia propia, que manejan muchísimo dinero, mucho recurso, y que, por supuesto, hace que se genere cierta dificultad a la hora de poder llegar a un acuerdo, porque realmente es mucho el dinero que reciben de ayuda humanitaria y que no se vuelca en los pobladores palestinos, en la población palestina. Y siempre pongo el mismo ejemplo, la franja de Gaza es muy común encontrar, por ejemplo, bases de misiles y de cohetes de Hamas por todo el territorio, pero no infraestructura. Entonces uno dice, ¿a dónde va realmente el dinero que la ayuda humanitaria envía hacia Gaza? Que esto, para que quede muy en claro y quiero ser muy conciso, la ayuda humanitaria no es beneficencia de un gobernante o de un soberano o de nadie, sino que es dinero de los contribuyentes de los países que están adheridos a Naciones Unidas y que también están adheridos a la UNRRA, que es esta agencia especial para la cuestión palestina y los refugiados palestinos. Ahora, en ese esquema, ¿no? Porque evidentemente vos estás relatando algo que estamos volcando ahora ante una audiencia que no necesariamente tiene que estar compenetrada en estos temas, pero que son cuestiones que tienen como un trazo grueso, ¿sí? Sin embargo, cuando se pone, cualquiera que se ponga a googlear, para hacer un searching, va a empezar a encontrar muchos datos de esto que vos estás volcando tan ordenadamente. Ahora, en estos días se viven cosas tan extrañas, como por ejemplo Ada Colau, que quiere cortar el hermanamiento con Tel Aviv. Así es. Hoy hubo una advertencia también de Joseph Borrell al respecto de la acción del ejército palestino. Se sigue hablando de territorios ocupados, cuando en realidad no son territorios ocupados. No son territorios ocupados. Claro. Pero se insiste... No son territorios ocupados porque se insiste... Sí. Se insiste muy erróneamente porque en los acuerdos de Oslo la cuestión palestina quedó exaltada. En 1993, la OLP, Organización para la Liberación Palestina, e Israel, e incluso uno de los que firmó los acuerdos de Oslo ha sido Mahmoud Abbas, Abou Mazen, que es el líder actual, que desde hace casi dos décadas lidera la facción de la autoridad palestina, que son los que están en Cisjordania. Modelos muy cleptócratos, modelos muy corruptos, en los cuales se dan esta serie de incongruencias que yo siempre digo porque ellos han firmado en los años 90 la separación que hoy rige, que son los mapas que hoy rigen, que son de separación de la zona A para los palestinos, la zona C para control de legislación israelí, y la zona B, que son los territorios en disputa pero no ocupados, esto también aclarado por Naciones Unidas, en los cuales se van a disputar y dirimir una vez que se diriman fronteras y se puedan definir esas fronteras. Ahora, lo que nunca va a suceder es que Israel acepte territorios en los cuales los palestinos se conforman con el ideal de un Estado palestino como lo que sucede en Gaza, que es un agujero negro en el cual entran muchísimas cantidades de dólares de esta ayuda humanitaria e intervención humanitaria de muchos países que de repente sienten congoja por la causa palestina, pero que en vez de ir a los palestinos va a los bolsillos de Hamas, va a los bolsillos de Hamas, a los bolsillos de la yihad islámica, es un descontrol, es un descontrol la frontera con Egipto, no hay tampoco ningún tipo de rendición de cuentas de los organismos internacionales y de estos países, como vos decías, el caso de Borrell, el caso de Colau, es decir, los países de Europa que envían mucho dinero a la causa palestina no hacen tampoco una rendición de cuentas y son los propios ciudadanos europeos, los españoles, los franceses, los italianos, los que están con sus impuestos bancando que los líderes de Hamas defiendan la causa palestina hablando de apartheid en Israel, que es algo que no existe, que ya está demostrado, o hablando de ocupación desde Doha, en Qatar, o las playas de Qatar, o los mejores hoteles en Turquía, por ejemplo, en Istambul o en Ankara. Entonces, es mucha la hipocresía, es mucha la incongruencia, y es mucho también el desconocimiento, por eso yo soy muy claro, e intento ser claro en estos aspectos, que la solución del territorio, los territorios en disputa, se dará una vez conformadas las fronteras. Ahora, la solución, es decir, el conflicto palestino-israelí histórico quedó saldado en su gran mayoría en Oslo. Por supuesto, hay cosas que rever, probablemente haya que llamar a un nuevo acuerdo de Oslo, pero lo cierto es que Israel logra cada vez mayor normalización con estados árabes, árabes musulmanes, con otros estados musulmanes, por ejemplo, Chad, en África, el caso de Marruecos. Es decir, hay muchas, muchas iniciativas de paz que lamentablemente no se transfieren a la causa palestina, lo cual es muy llamativo, insisto, tanto tan penoso como llamativo. Que alguien no resista, resista tanto a lograr esa pacificación. Sí, y además provoca un efecto profundamente negativo, como fue el resultado de las últimas elecciones en el propio Israel, y el conflicto hoy ya en carne viva en la sociedad israelí de cara al mundo, ¿no? Sí, pero eso también me gustaría aclarar algo, porque muchas veces se justifican acciones del terrorismo palestino en función de la política interna de Israel. Y acá son dos asuntos separados. Son asuntos internos de los israelíes que pueden, digamos, convenir o estar en desacuerdo con Netanyahu, pero lo cierto es que ha habido más de un año y medio de un gobierno opuesto al Likud, y los atentados palestinos en Israel no han cesado, el ataque a los judíos no ha cesado, y el sabotaje a la pacificación tampoco ha cesado. Entonces, esto quiere decir que hay siempre algo más, porque cuando vamos y escarbamos un poco más por dentro de estos temas, creo que lo que hay que encontrar o lo que hay que intentar ver es por qué no se logra la paz. ¿Por qué si Israel pudo lograr la paz con Egipto, con Jordania, ahora recientemente con Emiratos Árabes Unidos y Bahrain, en los acuerdos de Abraham firmados en 2020, con Sudán, con Marruecos, con Chad, ¿por qué con esos estados puede y no puede con los palestinos? Bueno, ahí es donde hay respuestas que creo que se encuentran en una causa que es muy rentable y que le es muy cómoda para mucha gente, que no son los civiles árabes ni los civiles palestinos, son los líderes de Hamas que viven muy bien, viven a costa de la ayuda humanitaria y que, bueno, por supuesto, se sienten más cómodos. Yo siempre digo, es muy, muy fácil hablar de la Franja de Gaza desde Doha o desde Istambul, que es el caso de muchos de estos personajes que andan mucho por la frontera. No hay que olvidarse que para dejar Gaza los líderes deben dar permiso a Egipto. Es decir, es Egipto quien mantiene un bloqueo sobre Gaza. Muchas veces se habla del bloqueo israelí, pero lo cierto es que Egipto también bloquea Gaza. ¿Por qué? Porque Hamas está alineado a los hermanos musulmanes y los hermanos musulmanes son un grupo terrorista que está enfrentado al actual gobierno egipcio. Sí, sí. Bueno... Entonces, la realidad es... No, quería decir esto, digo, los hermanos musulmanes son el origen del extremismo islamita, ¿no? Así es. Nacidos en 1928 en Egipto. Claro. Exactamente. Es un dato que, bueno, que hay que meterse mucho en el tema, pero que es un dato que vale la pena tomar en cuenta. Te agradezco... Es un dato importante. Así es. Bueno, te agradezco normalmente el tiempo y la ilustración que nos has dedicado. Nos gusta poder llevar estos temas a la atención de nuestra audiencia. Que tengas un muy buen día. Gracias. Así es. Gracias a ustedes también. Y como siempre digo, es importante conocer y poder buscar las respuestas atrás de a veces los títulos que son muy simplistas y que son muy tendenciosos muchas veces. Sí, sin duda. Muchas gracias. Bueno, que tengas un muy buen día. Gracias. Luciano Mondino, analista de Política Internacional. Traemos esto en el momento en que, bueno, como dije, hoy muy temprano, tenemos siete horas de diferencia con la hora allí en Israel. Fue asesinado un integrante de la Policía Israelí que es un joven, un hombre muy joven, árabe, musulmán. ¿No?